Hola, ¿qué tal? ¿Hola? ¿Qué tal? Nuevo vídeo, en el cual en el vídeo de hoy, como ya comenté anteriormente, algo relacionado al dinerico, dinerico, he decidido, ya que hemos sobrepasado los 100 suscriptores, hemos llegado a esa primera meta, realizar un sorteo donde voy a sortear 100 dólares. Voy a deciros todos los detalles para poder participar, que es totalmente gratuito, cualquier persona pueda hacerlo, por lo que quédate hasta el final del vídeo para conocer toda la información. Voy a sortear 100 dólares cuando lleguemos a un objetivo, el cual voy a decir a continuación, y estos 100 dólares lo voy a dividir en tres premios. Un premio de 20 dólares, otro premio de 30 dólares y el máximo premio de 50 dólares. ¿Cuándo voy a realizar el sorteo? Cuando lleguemos a los 1000 suscriptores. Por lo tanto, necesito vuestra ayuda, vuestro apoyo, para que este vídeo llegue al mayor número de personas posibles, así como los demás contenidos también. Algo que sería de mucha ayuda sería compartirlo en vuestras distintas redes sociales, redes sociales que vosotros sepáis, o grupos, donde podéis dar esta información sin estar espabeando tampoco, pero sí compartiendo y que otras personas puedan llegar a conocer este canal, esta comunidad, y de esa manera llegar a ese objetivo más rápido. Una vez que lleguemos a los 1000 suscriptores, yo esa semana me comprometo a realizar el sorteo. ¿Cómo participar? Es muy sencillo, gratuito, cualquier persona lo puede hacer. Y para ello hay que cumplir unos requisitos, muy sencillos. Primero, si no estás suscrito al canal, fundamental que te suscribas. Aquí tienes el botoncito, le das a la campanita y te llegan todas las notificaciones, y de esta manera también, aparte de estar informado dentro de AsInfinity, del metajuego, cómo jugar y determinados vídeos, ya sea de noticias, todo referente a AsInfinity, también a su vez, cuando realicemos ese sorteo, pues, podrá estar al tacto cuando se realice y quieran sido los ganadores. Otro de los requisitos es que si vais aquí a la descripción de cualquiera de los vídeos vais a encontrar el enlace de Discord. Fundamental es entrar dentro de Discord, gratuito, cualquier persona puede entrar, y dentro de Discord quedaros muy atentos con este, con vuestro link, el cual podéis encontrar aquí abajo, lo veis, vuestro nombre, más este código, ¿no? En mi caso es 4337, ya que lo vais a necesitar para hacer la comprobación de que has realizado las tareas que os estoy comentando. Una vez que estás suscrito, una vez que estás dentro de Discord, tienes los datos, ya lo único que te falta es crear un comentario en este mismo vídeo, en el que coloques el mensaje que tú quieras. Puedes comentar, por ejemplo, sugerencias de qué tipo de vídeos te gustaría que traiga dentro del canal, o si te ha gustado el canal, o si te ha gustado el vídeo, lo que sea, referente al canal, a esta iniciativa, y muy importante, colócame ese código de identificación dentro de Discord para que yo sepa que tú estás ahí dentro, y también es fundamental que dejes una billetera de Rony, una billetera de Rony donde yo, una vez que realice ese sorteo, directamente te voy a mandar esos 20, 30, 50 dólares, el premio que te haya tocado, en SLP. ¿Para qué de esta forma? Tú rápidamente los puedas disfrutar, los puedas gastar en lo que desees, ya sea dentro de AsInfinity, o si quieres, lo quieres canjear a dólares, y a eso cada uno que haga lo que quiera con ese premio. Y por supuesto, deja tu like en el vídeo, ¿por qué? Porque de esta forma yo sé que te interesa este tipo de sorteo, y puede ser que en un futuro, si yo veo que rápidamente hemos llegado a ese objetivo, que ha habido un gran apoyo, que ha habido muchos likes, que ha habido muchos comentarios, que hay mucha gente que se ha suscrito a Discord, al canal, pues esa información yo la voy a ver, y posiblemente, pues cuando lleguemos a lo mejor, pues a otra cantidad de suscriptores, no sé, 5.000, 10.000, pues a lo mejor me replanteo, hacer otro sorteo, a lo mejor sorteo una así, que sea un buen Axis, para poder formar equipo, puede que en un futuro, si creciéramos mucho, incluso un equipo de Axis, por lo tanto, creo que es muy bueno para todos, para la comunidad en general, crecer lo máximo posible, ya que esto me va a permitir a poder también disponer de una mayor liquidez, y el agradecimiento dará a la comunidad también este tipo de ayudas con este tipo de sorteos. Me parece una iniciativa interesante, espero que para ti también lo sea, y que ojalá que si entre todos compartís los vídeos, como digo, en vuestras redes sociales, en grupos habilitados para ello, podamos crecer de una manera muy rápida. Prefiero gastarme esos 100 dólares en SLP, en vosotros, que por ejemplo, a lo mejor comprar publicidad, ya sea en redes sociales, como el propio YouTube, Facebook, etcétera, prefiero que ese dinero vaya a vosotros directamente. Para mí creo que es lo mejor para la comunidad, para todos, y espero, por otra parte, pues bueno, ese apoyo por vuestra parte, ya que es necesario, como es lógico, para que todo esto se pueda llegar a seguir realizando. Por lo que resumo rápidamente, un sorteo de 100 dólares dividido en tres premios, 20, 30 y 50 dólares, el sorteo lo haré en un vídeo, intentaré no cortar nada para que se vea lo más transparente posible, y por otro lado, para participar, suscrito al canal, suscrito en Discord, deja tu like, y deja un comentario, donde añadas tu billetera de rolling, para yo, si eres el ganador, mandarte tu premio. Ojalá que os guste mucho esta iniciativa, que haya mucho apoyo, y en un futuro poder traer sorteos mayores, con mejores premios, pero eso va a depender de ti, de vosotros. Así que os lo dejo en vuestra mano, y ya nos vemos en el siguiente vídeo, el cual os traeré posiblemente una partidita bastante, bastante interesante. Un saludito a todos, y nos vemos.